hola amigos bienvenidos a otro vídeo más como podrán ver aquí don david está haciendo un trabajito verdad donde vi un trabajo 10 si eso está dando cuenta de consiga y sus reglitas si pues caba le va a quedar el cuadrito acaba y pues donde vi me comentaba que la pila y cambio de planes amigos se va a colocar acá verdad donde vi eso pensamos nosotros que poner la cabeza sí pues sí y ya ya cuando la fila aquí pensándolo bien vamos a sacar esta lámina aquí para cualquier cosa ya no hay que salir por allá ustedes van a quitar esta lámina y van como decir van a se va a agrandar la cocinita que quede abierto acá para que quede pila y a la cocinita ya no ya no póngale que ya no sale uno por acabe a dar la vuelta aquí ve y a lavar algo hasta aquí ya sino que directamente ya está viendo aquí sacándose la lámina ya viene uno directo para acá entonces ya este puñetón lo vamos a cambiar lo vamos a poner para allá va a haber un cambio acá miren pues no me lo sabía yo es que donde a mí me comentaba yo le había dicho que pues como la pilita uno se ha instalado verdad porque como podrán ver había que buscarle hacerles espacio y me dijo David David a ver cambio me dice si porque pensándolo bien aquí la vamos a dejar allá donde está la otra hay un palo y usted la midió y como que queda un pedacito topando al palo entonces y hay que sacar más trabajo porque teníamos que sacar la otra pila de ahí ajá si pues cambio aquí poniéndolo pues ya solo se pasa ajá como aquí se escasea el agua también es cierto se llena aquella solo para mantener agua ajá ajá y aquí ya para cualquier emergencia que se termina el agua de la pila de acá esta la otra ya de ajá si pueden ajá ya pues ajá ajá como la idea de ponerlo acá si ya usted ya eh está ahí componiendo ajá aquí estamos ya más que todo está planando ahí verdad ajá rellenando porque déjenme decirles que yo le comenté a don David e incluso hoy se iba a hacer eso verdad don David si o sea el trabajo ajá yo le comenté como él me dijo fíjesele ya que vamos a ponerlo acá y yo también pensándolo bien le dije que quedaría mejor con una sustancia su tortita de cemento si se va a hacer algo se va a quedar de una vez bien hechecito y yo le dije que averiguara cuantas bolsas de cemento se le iban acá un poquito de arena verdad si y pues no sé que es lo que se va a usar para bueno que mezcla mezclas si mezcla para dejar ahí talladito este cuadrito verán ajá no sé cuántos metros será saber va usted aquí hay como dos metros este así lineal así de largo mmmm si pues es un buen espacio y acá no hay más va que si y le dije que averiguara el material y que incluso me contaba él que un 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 como se llama un codo y un tubo amarillo amarillo ajá para que el agua no se venga hasta acá a la calle no sino que en la reposadera aquí si pues ajá enterradito va ajá y se va a hacer aquí una linita todo quiere ideas ajá y pues yo le voy a también colaborar don david con con lo que es esto va a su planchita acá para que la pilita la veamos así bien puestecita así que la quiero ver yo es la pilita nueva con su cemento aquí ajá porque imagínese que si se quieren dar la bañadita ya se paran ahí ve en una torta de cemento ajá ya no se hace mucho olor si pues y como aquí el agua absorbe usted porque ja lo que más consume el agua si calores pero el calor que hay ahí ajá entonces acá don david todo esto la lámina lo van a quitar si esto lo van a quitar para que para que así pasa uno aquí a lavar alguna cosa si pues va a quedar más como que la cocina más amplia y más cómoda para doña luvia porque yo soy una usted que cuando lavo una milibra de pollo yo quiero estar tocando agua me voy para la pila y ya quiero un plato tal vez lo dejo ahí una pila o algo la pila el agua ajá y cuando ya viene póngale que ya viene el invierno dijo ya ya uno ya ya no cruza mucho para allá ya no se moja ajá va a quedar bonito no se moja aún si pues pero mire usted ya avanzó ya avanzamos ya sacamos de aquí aquí había una pilita ajá y así le estaba viendo yo que la plantita que estaba en la pilita que es orégano algunos conocen el orégano esto sirve para hacer el frijol blanco se le echa un poquito como tiene un olor ay bien fuerte ajá y casi se escasea el orégano se escasea fíjese usted este es el famoso orégano como huele porque es muy delicado si pues no lo voy a tocar es delicado el orégano ajá y con tierrita negra le tienen esta matita estaba en una pilita ajá aquí está la pilita afuera miren amigos esta pilita aquí ven aquí aquí tenían ellos tierrita y tenían sus plantitas va es la que estaba ahí es la que estaba ahí donde se va a hacer la planchita antes aquí tenía doña Lubia bastante alcapa se le murió de plano matitas de alcapa unas hojitas para hacer para echarle al caldo de pescado ajá esta también se sacó la pilita ahí ahí está planando aquí está quedando ya va a quedar bonito usted bien ajá calida va a quedar y en buen lugar porque porque ahí está la puertecita ya no ya no ajá ya no hay ya queda más espacio para allá ajá ajá cambio ahí pues pues teníamos que sacar esta es la pila de ahí y por ahí por aquí para que daba la plancha aquí rica ajá si fue la plancha la que nos quedaba muy poco espacio ajá para pasar para acá sí es que doña Lubia quiere lavar ¿verdad? ajá sí es único que los dos traen para lavar no hombre sí yo no me había dado cuenta en serio mire pues ay no cómo no mire pues las dos traen para lavar mire que eso si no me había dado yo cuenta para nada ajá los dos traen para lavar sí porque prácticamente solo aquí trae uno liso y uno así para para lavar ropa para lavar atrás mire que ahora los dos los dos pues uno para Melan y uno para usted ajá ajá ay no y Melan estudiando estudiando como hoy es dominguito ajá sí hombre sí los dos eso sí no me di cuenta pero a la vez mejor usted sí mejor porque así se pone uno en cada lado ahora está saliendo es que es que para lavar trastes es liso 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 el lavadero liso pero mire ahora qué diferente está ajá no eso sí no me di cuenta yo para nada me percaté por eso ajá pero está bien también y es más chiquita la planchita de aquí que me queda es como más ancha sí pues ajá ajá sí pues ahí está y la movimos para acá y le puse unos palos ahí abajo ahí la ah pesa abajo olvides eso pesa ajá pesa y así se va a subir también con palos por ahí con palos pero aquí se tiene que poner ya cuando esté seco ajá ya cuando esté seco para que quede ahí puestecita y se le hace así como así una suzulinita así para que el agua no se venga para acá sino que se vaya por el ojito ajá ajá sí así hizo mi papá ya una planchita allá donde tengo yo la pila al lado atrás que no se niegue el agua así exacto hay que hacerle un un toque así y ahí se viene ajá para que el agua transcurra ahí por el ojito no un charcal sí ajá mire pues está bueno y como le digo doña Lubia yo quería ver eso así bien puestecito bien bonito y pues se va a ser posible hoy se iba a hacer pero no ¿qué pasó don David? no pues el de la arena no el señorón no tiene tiempo de traer la arena hoy ajá es como no trabajaron sus muchachos dice no no tiene no tiene tiempo ni él él anda trabajando en lo de él dijo aprovechando el día domingo sí sí es que hoy es domingo yo dije que hoy pues porque como usted está acá pero la verdad que no no se pudo para mientras usted está aplanando y componiendo para que el momento de echar la mezcla y hacer la mezquita aquí ve aquí se va a hacer la tortita va la mezcla averigües entonces si se va a necesitar un codo o un tubo de esos amarillos y me dice hay que irlo a traer o si lo vienen a dejar mucho que mejor creo que mañana temprano me dijo que venían sí mañana me dijo el señor de que que iba a venir a dejar la arena a las 7 de la mañana me dijo a esta hora estamos de pie sí porque mañana tengo que madrugar porque Adriana va a estudiar ajá mañana otra vez Valubia patojo usted echa esta tortilla va sí lo que pasa es que ellos comen bien sus hijos porque no llevan refacción dice no les gusta patojo más condenados está bueno pero al menos se van desayunados llevan algo en el estómago así le digo a Adriana a veces mamita pero muy temprano para comer coma hija le dijo porque a usted también no le está gustando llevar refacción luego pero viene con una hambre que ya tiene que estar uno con la comida lista porque ya traen ellos se cansan su mentecita ya trabajan allá y ya se cansa la mentecita ahí bueno entonces así quedamos mañana primeramente Dios se da inicio a este a este trabajito y como dice don David vamos a ver cómo va a quedar acá así es que esperan los videos amigos porque ya verán que esto va a caer nítido adiós adiós adiós